Artístico de la noche, Carlitos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Antonio? ¡Qué placer! Muchas gracias. Lo de artístico lo decía por nosotros dos, pero obviamente también por una invitada que traje. ¿Me permitís meter en este lugar un...? ¿Puede ser? Depende de quién. ¿A qué trajiste? A ver. Señora, adelante. ¡Bravo! ¡La señora Norma, Aleandro! ¡Cómo está divina! ¡Cómo está febita! ¡Qué placer tenerla acá con nosotros! La trato de usted por... ¿Querés que era la hija de Norma, Aleandro? No, por la edad. La trato de usted por el tema de la cosa, la magnitud artística. Tráteme de usted, joven. Tráteme de usted. Norma, ¿cómo estás? ¿Bien? Porque tuviste como una cosita de salud. ¿Qué te pasó? Me operaron de una vesícula y tropezando las operaciones. Bueno, pero ya está. Pelotonitis, esas cosas que no hay que tener. Ah, sí, no. Nada paquetes. Nada paquete, pero qué obvio. Pero ya te sacaron... No, ya, ahora tomo de todo. Lo que ha cambiado la medicina. ¿Te aprovechaste para hacerte algo de paso? No, mi amor. Porque estás divina. No, tengo... ¿Qué operaron con esas cosas? ¿Y qué, ahora ponen una cámara de televisión adentro? Eso. ¿Eso? Operaron con cámaras de televisión. ¿Y qué dice que se vieron tus órganos desde... ¿Viste grabado? No, y tuve una audiencia brutal. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte! Ten, ten, ten. Ay, que es lo único importante. Ven a Creighton. Norma, estás dando clases de teatro. Empiezo en 15 días. ¿Quieren venir, chicos, a notar? Podríamos, pero podríamos ir. A mí me ha quedado tanto por aprender. A mí también. ¿Cómo no, cómo no? ¿Y qué das clases de artescenico muy Stanislavski, muy método? No, no, no sé. No sabes. No, voy a dar unas clases incluso con público. Ah, me parece muy bien. Para actores de teatro, para... ¿Tipo teatro? ¿En un teatro? En el Maipo. En el Maipo. Ah, maravilloso. Yo unas veces las vi en el Odeón y es brutal, porque el salto que padece el estudiante de teatro de un lugar al escenario es un salto que conviene darlo antes. Claro. En una función. Tener la experiencia anterior. Tener la experiencia. En general cuando uno estudia es mucha práctica, mucho laboratorio, todo es ahí adentro. Pero es bravo después saltar al escenario y ahí te topás con la verdad. ¿Y estás ensayando una cosa importantísima? Largo viaje, ¿no? Largo viaje de un día hacia la noche. Largo noche, larga noche. Maravillosa, hermano. Un día largo que es una noche... Largo. Una noche de un... Sí. Que empiezas en el desayuno y terminas. Y terminas. Es una obra de otro muy... Maravillosa. Una obra maravillosa. Es que se ha dado tan poco ni la quita. Hacés de borracha, ¿eh? Hago de morfizadas mis bicis. No, yo lo había bajado un poco de... No, no, no. Es un personaje muy fuerte, una familia muy fuerte. Es una familia... Es la familia de él. Es la familia de él. Que se aman mucho y se hacen mucho daño, como tantas familias que uno conoce. Como todas las familias que uno conoce. Bueno, Norma Leandro, a sufrir arriba de un escenario. A sufrir y a pasarla bien, ¿eh? Porque nos vamos a divertir. ¿Cuándo va a ser eso? Mayo, fin de mayo. Mayo, con Halcón y con... Con Halcón, con Ferriño, con Quirós, Mirta Huón, la dirección de Miguel Cabia. Mirá vos. Y la producción de Lino Patalano. De Lino Patalano. Maravilloso. Norma, te queríamos tener en este momento donde nosotros a veces hablamos un poquito de la realidad. Porque vos sos miembro, no quería decir miembra, sos miembro de la Academia de Hollywood, como dice precisamente. Hollywood. ¡Hollywood! Yo pensé que te hicieron miembro cuando dijiste God bless you. No, no, Chávez. Por el premio de... No, no, Chávez. Vos fuiste miembro después de la historia oficial. Al año siguiente, cuando hice Gaby, me nominaron por el trabajo en Gaby. Que no lo ganaste. Que no lo gané. Te estafaron. Me estafaron. Una estafa de la Academia de la Reol. La Academia de la Comercia todavía. Lo ganó la Dukakis. Sí, que no vale nada. La Dukakis, hay una mosca que por ahí no la tragamos. Les quiero decir a la gente... Una griga divina. Quiero decir a la gente que en este Oscar hay un montón de nombres nuevos, que a mí ya me cuestan aprenderlo, de estos actores y actrices nuevas. Y también está Zanetti, Eugenio Zanetti, que ganó el premio, ganó un Oscar... En el 96, ¿no? En el 96, por esta ambientación que había hecho de ya no me acuerdo qué. No importa, pero es una ambientación que... No nos acordamos. No importa, yo tampoco. Bueno, ahora está de nuevo candidato por una película que trabajaba Robin Williams, que se moría y que iba a una especie de paraíso extraño con el color. Es un trabajo de arte maravilloso el que ha hecho. Y parece que es muy candidato, que está bastante candidato. Está muy considerado allá. ¿Vos votaste este año? Yo, por ejemplo... Estés en cualquier parte del mundo, los miembros de la Academia tienen que votar. Sí, 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 sí. Te mandan todo. Yo tengo todos los videos de todas las películas para poder votar desde tu casa. Porque en realidad los extranjeros que votamos desde afuera no somos tantos. Ah, no, claro. No, somos pocos. Creo que somos 300 o una cosa así. Ajá. Entonces nos mandan los videos. ¿Te hacen miembro de la Academia cuando fuiste candidata a un Oscar? Cuando fui candidata al Oscar. Sí. Ahí te hacen miembro. Ahí te hacen miembro. Ajá. ¿Y sentís responsabilidad un poco en eso? Sí, por eso, de alguna manera, ¿no? Este, cuando no veo todas las películas, no voto. Hay un rubro este año que no voté. Ajá. Este, el de películas porque realmente no, no me vi todas. Claro. Pero sí voté tango, por ejemplo. Tango, claro. Película extranjera. Película extranjera, la argentina. ¿Cómo la ves? ¿Viste la otra, la del italiano? ¿La viste, la vida es bella? ¿La vida es bella? ¿Te gustó? Me gustó. Me gustó mucho que tocara ese tema y se atreviera a tocarlo de esa manera. Me pareció maravilloso. ¿Y vos crees que tenemos alguna chance? ¿La Argentina tiene alguna chance con una película que es musical? Yo siempre espero que sí. Siempre espero que sí. ¿Sos optimista? ¿Por qué no? Total, cuesta lo mismo. No, soy optimista y además, bueno, está muy bien hecha la película. Es bastante extraño que esa película italiana esté candidateada también a otros rubros, que en general la película extranjera no entra. No, exactamente. Actor, director. Sí, sí, sí. Es como bastante... Y este año pasa ahí. Es un hócar extraño, también pasa con Fernanda Montenegro. Y con la Montenegro. Una ronda brasileña maravillosa. Que está bien que abrieran un poco eso, porque si no quedaban nada más que para los de habla inglesa. Y la película, la brasileña, ¿la viste con Fernanda Montenegro? No, todavía no. La tengo ahí en el video. ¿Tenés representante tuyo allá? Tengo representante. Que pueden llamar, pero vos decís, no voy, no voy, no voy. Sí, 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 hasta ahora le voy diciendo que no. Que vengan acá, que vengan, traigan el estudio acá. Pero está bien. Está bien. No, no, cuando no es el plan de... Hay que no ver a Hollywood también. Pero por supuesto. Pero no es mi plan, digo. No, está bien. Ese es un chip que mandan de Hollywood. Esta es una mosca que nos está grabando. Está saliendo en la academia esto. Acabo de escupirme un poco. Bueno, Norma, te agradezco mucho que hayas estado acá. Tenemos que seguir con el programa. Bueno, mi amor, la próxima vez sin mosca. No, lo quisimos hacer de cuatro el diálogo. Claro. Carlitos, tengo que seguir con el programa. Norma, mucho triunfo, mucho éxito. Por ahí nos anotamos en algún curso de teatro contigo. Y aprendemos todo. Yo quiero, porque me han llamado para varios dramas. Nada más quiero ver como que vos me enseñes un poco de suprimiento. Cómo llorar. Un poco de suprimiento. Si querés llorar. Si querés llorar, llorar. Bueno, seguimos con el programa. Sigan conmigo. Tenemos que hacer un pequeño corte. Es un corte técnico, como dicen en la televisión. Hacemos un corte y volvemos inmediatamente. Pero quédate, ¿eh? Bueno, va.